40 años de terracota, madera y metal, la gran hazaña del escultor dominicano Freddy Cabral. Es el turno de la terracota, como lo fue en 2015 para la madera y en 2017 para el metal. El escultor dominicano Freddy Cabral completa este 2020 una hazaña artística, 40 años trabajando de manera ininterrumpida y con igual maestría estos tres materiales esenciales de la escultura. Por eso, la muestra con la que el próximo jueves 17 de diciembre celebra cuatro décadas dando formas al barro cocido se llama 40-40-40. La exposición representa un hito para las artes plásticas no solo de República Dominicana, sino del mundo. En todos sus años como estudioso de la escultura, Cabral asegura que no ha conocido a un artista que celebre por tercera ocasión 40 años de esculturas con tres materiales diferentes. Presidente responde llamado de niña de Guayubín que necesita una casa. Luego de la publicación del listín diario de que la niña Scarlett María Llena, de nueve años, quiere una vivienda donde no se leemos en sus cuadernos, Luisa Binadera atendió su llamado y ya hoy la visitó el equipo de acción rápida del Instituto Nacional de la Vivienda INVI para proceder a construir la casa. Otras personas también se han solidarizado con la niña. Desde que salió la publicación el lunes, la respuesta del jefe de estado no se hizo esperar. En la mañana siguiente, representantes provinciales del gobierno acudieron a la casa de Scarlett y su madre Carolina Llena, quienes no pudieron evitar la emoción. La niña hizo la solicitud porque le preocupan sus cuadernos, ya que cada vez que llueve corre el riesgo de que se le mojen. Ella y su madre suelen dormir muy poco en los días lluviosos por temor a que se les caiga el techo encima. Ella es estudiante meritoria, quiere ser maestra para enseñar a otros niños a leer y escribir. En el año 2019 fue reconocida como estudiante meritoria en la Escuela Aurora Tavares Beliar en Guayubín. Cronistas sociales festejan la Navidad. La directiva de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales reunió a sus socios para dar gracias por la vida durante una mañana donde primó la solidaridad y la alegría. El Jardín del Colegio Dominicano de Periodistas fue el espacio escogido para recibir a los miembros con una ambientación que destacaba los colores tradicionales de la época, rojo y verde. Tomando en cuenta los protocolos de salud y distanciamiento físico, los cronistas sociales pasaron un emotivo momento. Claudine Nova, presidenta de la asociación, expresó en breves palabras, La junta directiva que me acompaña hizo un esfuerzo para que hoy estemos reunidos y podamos reafirmar la unión, solidaridad y hermandad, pero sobre todo para que podamos dar gracias por la vida y pedir por un 2021 esperanzador. Los homenajes fueron entregados por Yanira Fondeor, presidente de la Fundación Vida Sin Violencia, durante un desayuno en el Hotel El Embajador, donde estuvo presente la directiva de la entidad. La polémica, artistas a fuego cruzado entre colegas y las redes. A una gran parte de la sociedad dominicana no le resultó gracioso que el gobierno en medio de una crisis sanitaria emitiera 100 millones de pesos para pagar por adelantado a 70 agrupaciones de música popular. Las críticas y quejas encontraron el respaldo de gran parte de la sociedad, comunicadores, artistas y exponentes de varios géneros musicales. La cantautora Coby Quintana lamentó que, como yo, una gran parte de la clase artística dominicana que también venimos guayando la yuca, no seamos tomados en cuenta por las entidades gubernamentales de nuestro país para tomar decisiones en cuanto al futuro del arte. Fernando Villalona en recuperación tras realizarse una bariátrica. Fernando Villalona se encuentra en recuperación tras someterse a una cirugía bariátrica en la mañana de este martes. Fátima Villalona, esposa de Elma Jimbe, agradeció a través de sus redes sociales a todas las personas que estuvieron al pendiente de la salud del merenguero. Gracias a Dios, Elma Jimbe está en recuperación. Gracias a todas las personas que a través del WhatsApp han estado conmigo desde las 6 de la mañana pendientes. Les confieso que los nervios me estaban matando, pero Dios siempre estuvo conmigo. Así que gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos. Gracias, Instituto Bariátrico, al Dr. Luis Betances y todo su equipo. A sus familiares y amigos pueden estar tranquilos.